Bienvenidos a Pricucham. Hoy te voy a enseñar cómo se instala una mosquitera enrollable que he comprado en Leroy Merlin de la marca Arthens. Ha habido algún problema pero ya lo descubrirás en el vídeo porque vas a ver todo el proceso de instalación, montaje, para que al final queda así como apenas lo puedes ver porque al final ahí arriba también te he puesto silicona. Eso es mi truco final pero vamos adentro del vídeo. Como mi ventana mide 1.50 en el marco exterior del muro he comprado la versión de 1.60 x 1.60 así que luego lo tenemos que recortar porque eso prácticamente siempre en las mosquiteras enrollables se tiene que recortar. Viene siempre en una medida estándar. Pero antes de eso vamos a sacar todos los contenidos del paquete que tenemos aquí. Vale pues este es el contenido que sale del paquete. Tenemos aquí una bolsa con accesorios que son de plástico y bueno hasta ahora no sé muy bien de lo que se trata pero ya lo descubriremos. Aquí a lo mejor un reemplazo por los laterales y entonces la mosquitera de 1.60 y dos perfiles laterales. Esto es el contenido que viene en la caja. En este lado nos dice que no podemos cortar con la sierra pero en el otro lado sí que nos dice aquí podemos cortar. Bueno aquí tenemos todas las piezas que deberíamos de tener así que ahora vamos a comprobar si tenemos todas estas piezas y estas son las herramientas que necesitaremos así que me acabo de dar cuenta que no hace falta taladrar la pared sino solamente hacen falta estas herramientas que podemos ver aquí. Además de la llave Allen que también viene en los accesorios así que ahora vamos a comprobar si todo está bien. Pues según acabo de comprobar sí que vienen todos los accesorios que necesitamos así que todas estas piezas que tenemos aquí van incluido. Lo único esto no figura no sé para qué sirve pero todo lo demás está correctamente en el panquete y ahora tenemos que recortar y luego ensamblarlo. Bueno pues para poder trabajar mejor vamos a sacar las ventanas que son correderas y así tenemos todo el espacio para poder maniobrar mucho mejor. Ya tenemos el espacio listo así que vamos a volver a medir y después cortamos la mosquitera. Vale ya tenemos las medidas así que vamos a cortar. Bueno he estudiado bastante tiempo este dibujo hasta creo que ahora lo he entendido porque al medir luego me ha ocurrido que se va a ensanchar con las piezas que le vamos a añadir y como podemos ver aquí es w menos 23 milímetros y aquí arriba también nos indica w o sea que width lo que se refiere a lo ancho. Entonces yo entiendo que tenemos que restar del ancho que hemos medido 23 milímetros o sea que 2,3 centímetros y así cortarlo esta medida que hemos medido menos esta medida para que luego encaje porque le vamos a añadir más piezas. Especialmente esta pieza con el resorte que luego nos va a dar también espacio para ser flexible. Así que espero que lo hayas entendido. El espacio que has medido en mi caso era 1,50 más o menos. De este 1,50 tengo que restarle 2,3 centímetros. Entonces tengo que medir lo largo de esta mosquitera que sería entonces 1,47 con 7 y ahí es donde lo voy a cortar y además en el lado que he mostrado antes donde es verde. Así que cortamos en este lado y como he dicho en principio sería 1,50 pero como he dicho en este caso tenemos que restarle 2,3 centímetros que al final sería más o menos aquí. Así que aquí es donde lo voy a cortar y ahora poner la línea. Voy a usar esta sierra de metal. Ya tengo puesto la línea donde lo tengo que cortar y ahora lo voy a cortar tal cual como es no voy a desmontar nada sino como estaba puesto en la descripción directamente se corta toda la pieza. Bueno, la pieza que hemos quitado se queda ahora así. Se ha cortado bastante bien. Es un trozo pues bastante grande pero lo importante es que se haya cortado bien. Ahora toca limar esta parte de aquí y para eso cogemos la lima. Vale, esta es la lima que voy a usar. Bien, yo diría que ya está bien limado así que podemos seguir tapando los agujeros. Bien, el siguiente paso es ensalar esta pieza con estos dos tornillos. Como vemos aquí simplemente lo metemos y luego lo fijamos. Vale, aquí nos tenemos que fijar que tenemos aquí un agujero y aquí otro agujero que son los dos agujeros que tenemos que meter después, los tornillos, pero también nos tenemos que fijar que todos estos pernos de aquí y aquí encajan bien para tapar todo el agujero. Aquí también tenemos tres ranuras que tienen que encajar aquí así que lo metemos así y después aquí hay una rueda dentada que también tiene que encajar así que es un poco difícil de meterlo pero al final se consigue. Así sería ya bien puesto pero nos tenemos que fijar de que el perno de arriba se mete por fuera como puedes ver aquí y el de abajo sí que entra. Así ya estaría montado pero hay que decir que los tornillos cuestan mucha fuerza para meterlos. Ahora ya le vamos a meter la cuerda para tirarlo y tiene esta forma así que tiene que ir aquí por detrás y así adentro pero como puedes ver aquí hay un plástico que antes lo tenemos que retirar sino no nos va a entrar. Ya lo tenemos metido así que ahora estas piezas las vamos a meter por el lateral y lo metemos de este muro. He sacado un poco la mosquetera afuera para poder actuar mejor pero simplemente lo deslizamos para que esté así dentro pero claro ahora la vamos a meter más. También hay un plástico que lo protege que también lo vamos a retirar antes de seguir. Y ahora ya le colocamos estas piezas que le hemos puesto el resorte aquí y lo colocaremos simplemente encima de tal modo. Luego esto es un poco flexible pero en este lado se queda un poco suelto aunque dice en el manual que se tendría que quedar como en el otro lado. En el otro lado igual también con el resorte simplemente lo metemos y aquí sí que puede acercarse hasta dentro pero en el otro lado no. El dibujo sin embargo nos dice que debería de quedarse aras pero en el otro lado esto no es posible. Bueno, si hiciéramos caso al manual después de esto ya vendría a recortar las guías laterales, prepararlos y después ya fijar la mosquetera arriba. Pero como yo soy impaciente y quería saber si realmente cabe lo pruebo antes. Y como aquí estamos en un piso bastante alto me coloco mis guantes para que no se me deslice ninguna pieza y se caiga abajo a la calle. Eso es muy importante porque hoy es un día un poco caluroso y empiezo a sudar en las manos así que mejor guantes para trabajar bien. Pero vamos a colocar arriba y a la mosquetera. Esta realmente es la pieza que me da un poco de miedo porque se suelta pero así lo tengo bien y podemos colocarlo. Bien, se queda así que el tamaño es justo el que tenía que ser. Ahora con la llave Allen vamos a fijarla para que ya no se nos caiga. Aquí en este agujero tenemos la tuerca con la que podemos fijarla a la pared. Pero antes de eso tenemos que fijarnos de que la mosquetera esté recta y una vez que esté nivelada ya en este agujero y también en el otro lado lo podemos fijar. Vale, pues así entonces está bien fijado. También en el otro lado. Así que tiene que salir un poco así. Pero al final está montado. Ya no se mueve. Así que una vez que ya está fijo, este tipo ya no se cae ni se deja girar, ya está bien instalado. Así que ahora vamos a cortar los raíles guías de los laterales y aquí también nos indica altura menos 73 milímetros. Estos son 7,3 centímetros. O sea que parece muchísimo pero lo acabo de mirar y sí que tiene sentido porque luego se va a poner debajo de la parte de arriba de la mosquetera como podemos ver aquí por ejemplo. Entonces aquí arriba ya son 5 centímetros y en las cosas que tiene aquí abajo, que son estas piezas de aquí, si te fijas por dentro se fijará aquí dentro y este espacio de abajo ya son 2 centímetros. Así que efectivamente hay que cortarle a la altura original de todo el espacio 7,3 centímetros en las guías laterales. Así que ya voy a fijar la línea donde lo tengo que cortar. En este caso mi ventana mide 1,10 centímetros. Pero de 1,10 centímetros restamos 7,3 centímetros. Así que vamos a 1 metro 2,7 centímetros. Así que procedemos a cortar las guías. Número 1 y ahora número 2. Ahora vamos a limarlos también un poco. Ahora toca colocarles estas piezas de plástico pero nos tenemos que fijar que los ponemos en el lado correcto así que tenemos que mirar el perfil como es para que esté hacia afuera y así lo ponemos abajo. Pero antes que nada yo le quito los plásticos. ¡Hey! Si te gusta este vídeo por favor suscríbete debajo y dale al like porque me ha costado mucho esfuerzo. Agradecemelo así por favor. Ahora es tiempo de pegatinas. Vamos a ponerle esta pegatina aquí en este plástico. Tenemos cuatro de ellos como muestro aquí y después lo colocamos en el perfil pero por el lado de fuera que al final va a dar a la pared. Así quedan ya con la pegatina puesta y ahora simplemente lo hacemos clic en la parte trasera. Bueno, más o menos así quedan entonces puestos. Simplemente con un clic se meten dentro uno arriba y uno abajo. Y ahora le colocaremos estas piezas antideslizantes en la parte de abajo para que se nos quede al final así. Acabo de ver otra vez en el manual que esta pieza sí que tiene que sobresalir de este modo. Y en principio en estos lados o por lo menos sobresalir para que tú ves al final que esté bien fijado. Aquí no ha sobresalido mucho pero aún así se ha fijado. Así que ahora simplemente quitamos aquí el plástico para que pegue. Y aquí también. Y entonces ya lo colocamos en su posición final. Cogemos la pieza con la parte de abajo que va en este lado de aquí. Y lo deslizamos de esta manera para que encaje arriba también. Vale, así es como tiene que quedar. Tiene que engancharse debajo del marco de arriba. Y después ya estaría instalado. Bueno chicos, fijaros que parecía ya que estaba acabado pero no se engancha bien. Y creo que esta pieza de aquí tiene que ir dentro del perfil. Porque si no, se choca ahí con el plástico de fuera y con la fuerza baja. Pero como puedes ver, no puede ser así. Yo creo que tiene que entrar. Pero este en el manual no estaba especificado. Así que ahora lo vuelvo a desmontar y pongo esta pieza dentro. Bueno, lo acabo de intentar pero no entra dentro del perfil. Por lo tanto debe ser una mala construcción que yo creo que tiene que quedar así. Pero al bajarlo se queda así de feo. Se sale. Así que ahora lo voy a recortar, el plástico este, con un cuchillo. Bueno, después de recortarlo con el cuchillo, más o menos aparece así. Y ya no se sale por arriba tanto, así que yo creo que lo voy a dejar así. Y en este lado ha quedado así. Ya se puede bajar hasta abajo del todo. Como puedes ver, luego se engancha ahí abajo. Pero es verdad que estos agujeros, por ejemplo, ahí sí que pueden entrar mosquitos o lo que sea. Así que ahora voy a rellenarlo con silicona. Bueno, no lo he grabado, pero ya he puesto silicona por todos los rincones y agujeros que hay en la pared. Porque debido al ladrillo que hay aquí, sí que hay un montón de agujeros. También en el otro lado, hasta arriba, todo está con silicona. Así que ahora no puedo entrar ningún mosquito aquí. Así que la instalación ya está acabada, pero falta colocar las ventanas que hemos quitado antes. Colocamos las ventanas, pero entonces ya está lista la instalación de esta mosquitera enrollable. ¡Listo! Y bien, ya hemos llegado al final de este vídeo. Por favor, agrécemelo, dame un like debajo del vídeo. Por favor, dale, porque este vídeo sí que merece la pena, yo creo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, por favor, aquí tienes un botón. Dale muy fuerte y activa la campana porque si no YouTube no te envía mis nuevos vídeos y creo que también merece la pena. Y aquí te dejo un enlace donde puedes comprar una mosquitera. Y aquí te dejo un vídeo sobre un ventilador que ahora que hace calor también te interesa seguro. Y así nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Gracias por ver el vídeo.